Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Brian Reina, el refuerzo vinculado con Santos Laguna. El club Santos Laguna podría estar moviéndose en el mercado internacional en busca de un refuerzo para sus líneas ofensivas. Si el nombre de Brian Reina, actual jugador del club Atlético Belgrano de Argentina, suena con fuerza como una posibilidad. Según información del periodista Nahuel Ferreira, el extremo peruano tendría sondeos desde México. Lo que ha desatado especulaciones sobre un posible acercamiento por parte de los guerreros para el clausura 2025 de la Liga MX. Reina, de 25 años, tuvo una destacada temporada 2024 con el conjunto cordobés, registrando 4 goles y 6 asistencias en 34 partidos oficiales, mostrando su capacidad para generar peligro desde las bandas. El extremo sudamericano está atasado en 2.5 millones de euros, la cifra más alta de su carrera según el portal Transfer Market. Esta experiencia internacional lo ha consolidado como un jugador con madurez y versatilidad, características que podrían encajar en el esquema del técnico Fernando Ortiz. Nahuel Ferreira en las últimas horas consultaron desde México y también otro equipo de la Liga Profesional por Brian Reina, pero la salida de Juan Cruz Real le da un chance importante de seguir en Belgrano. Dependerá del próximo entrenador. Tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026. Por otro lado, Santos Laguna sondea el fichaje de Germán Berterame desde Rayados. Y es que el club Santos Laguna, bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, estaría interesado en sumar a sus filas al delantero argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, actual jugador de los Rayados del Monterrey. De acuerdo al reporte de Medio Tiempo, Berterame figura en la lista de posibles refuerzos para fortalecer el ataque lagunero en el próximo torneo clausura 2025 de la Liga MX. El Tano Ortiz ha dejado clara su intención de apostar por jugadores probados en el fútbol mexicano, evitando riesgos en el mercado de fichajes. Además de Berterame, el estratega argentino tendría en la mira al mediocampista paraguayo del Club América, Richard Sánchez. El caso de Germán Berterame, sin embargo, se perfila como un desafío importante para la directiva de Santos. El delantero renovó recientemente su contrato con Rayados hasta el 2027, lo que lo convierte en una pieza fundamental en los planes del club regiomontano. Además, Monterrey aspira a que Berterame sea considerado formado en México en el verano del 2025, tras una eventual convocatoria oficial de la selección mexicana. A pesar de su potencial, Berterame ha tenido un rendimiento mixto en Monterrey. En la fase regular de la apertura 20-24, el argentino registró 6 goles en 15 partidos, cifras sólidas, aunque lejos de ser espectaculares. Por último, las posiciones que reforzarían en el mercado de fichajes. Desde que Fernando Ortiz llegó a la primera división con el Club América, uno de los elementos más importantes de su cuerpo técnico es su excompañero Juan Pablo Rodríguez, hombre de experiencia, por lo que seguirán compartiendo banquillo en el club que conoce muy bien Santos Laguna. Ambos llegan motivados con el objetivo de sacar del hoyo a los guerreros, quienes vienen de hacer su peor torneo en la historia desde que se inauguraron los torneos cortos, por lo que tendrían un trabajo complicado, ya que Santos ha estado lejos de protagonismo en los últimos años. El Chacón Rodríguez fue entrevistado por uno de los técnicos que más les dejó en su carrera, Ricardo Lavolpe. El auxiliar Teltanortes habló sobre los extranjeros que hay en la institución lagunera, señalando que muchos no estuvieron en su mejor nivel, por lo cual deben de tenerles paciencia. El problema es que estos extranjeros acaban de llegar y no es fácil, es más fácil traer, pero no es tan fácil sacar. Ellos deben de tener contrato y no es tan fácil, sobre todo en esta ventana de diciembre, el tener tantas contrataciones. Tano Ortiz como Rodríguez ya han empezado a analizar el plantel de cara al siguiente torneo, por lo cual esperan realizar fichajes en el mercado invernal. Una de las zonas que es prioridad reforzar es por las bandas, ya que consideran que tienen muy pocas opciones, siendo habilitados jugadores que no conocen muy bien esa posición, hacen falta laterales. Por izquierda jugaba Echeverría, un jovencito, de volantes tienen pocos también, por derecha no tienen a nadie, de repente metían a Santi Muñoz, que es media punta, o a 9, metían a Jordi Carrillo, que es media punta, nada más tenían a Sordo, que es un volante extremo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.